¿Listo? Chicas, así de... ¿Qué es? ¡Fresh! ¡Fresh! Creo que la grabé es como un modelo. Ya, lo veo más como un modelo. Muy bien, tres, dos, uno, ¡va! Una más, uno, dos... Señor, un ratito. Ahí. Uno, dos, tres, ¡va! Ahí está, muy bien, entonces vamos. Tres, dos, uno, ¡va! Tres, dos, uno, ¡va! Marguerite, ya está. Miren, miren, miren. Ya está ya. Uno, dos, tres. Miren la cámara. Un ratito. Y yo que gana por atrás. Posando con la... ¡Vamos, de verdad, aunque está bien por atrás, ya. ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Fuck! Ya está ya, ya está. ¡Fuck, uno! ¡Pelánsalo de verdad! Sí, lánsalo, pero yo creo que lo podré en el aire. En el aire, miren. Vamos, uno, dos, tres, dale. No, no, no. Desde que llegaste a vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Promete, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Y no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte Amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo a mi hija Itamar Salazar García Yo le deseo lo mejor en ese día muy especial Aunque yo como madre Me siento tan esa dicha de ver mi hija crecer chiquita Y ahora ya una señorita Y ahorita ya es que se casó Yo me siento muy alegre que Dios esté en el centro de ese hogar que hoy Desde el día de hoy forma ya una pareja Una pareja y que espero que en el transcurso de los años ellos se sigan amándose hasta que lleguen a ser viejitos Bueno, muchas gracias nuevamente por esta, por este día tan especial Por este día tan especial que hemos llegado hasta aquí con un esfuerzo Y se nos un esfuerzo, un sueño de mi hija que se ha hecho realidad Gracias, muchas gracias Quiero en esta noche agradecer de todo corazón a Dios Por permitir la unión conyugal de mi hija María Itamar Con Alcredio Santos Guamán Y desearle de lo más profundo de mi corazón Las más ricas bendiciones de parte del Creador Y que este matrimonio dure para siempre El deseo de mi corazón es verles unidos Felices Y que se amen como ellos han aprendido a amarse Y en esta unión Dios Estea con ellos Y este matrimonio sea de bendición Y de ejemplo para la juventud chulucanense Dios bendiga Gracias Bueno, ante todo, buenas noches En primer lugar agradecer a Dios por esta oportunidad De haber estado acá reunido con mi hermano, con mi familia Representando a esa digna familia que hoy estamos celebrando Un gran acontecimiento que es el matrimonio de mi hermano Deseándole las mejores de la suerte De aquí de su vida en adelante Igual a su esposa Que el día de hoy hayan contraído matrimonio Desearle lo mejor Que estén siempre unidos en las buenas y en las malas En la enfermedad y en la salud En la pobreza y en la riqueza Gracias Estoy muy agradecido, muy contenta, feliz Orgullosa de que mi hijo se casó por aquí Por Chulocanas Y más feliz de toda mi vida Que yo no he visto estos matrimonios Pero ahorita me voy feliz y contenta, mi tierra Orgullosa por tener mi hijo Que se casó por acá Y que mi hijo es un profesional Los dos son profesionales con mi nuera Gracias a Diosito Que me dio esta suerte de tener mis hijitos también Ya tengo a mi hijito también Que también son profesionales Los dos mis hijitos Estoy bien agradecida, orgullosa De tener mis hijos Gracias a Diosito Que Diosito es bien grande para mí Y tener mis hijitos Estoy bien feliz y contenta Que voy bien, bien feliz Y dichosa Tener esta suerte de mis hijitos Gracias a Diosito Que Diosito me dio Esta suerte de tener Tener mis hijitos varones Al pesar que yo he sido jovencito Yo he sido padre y madre Para los dos mis hijitos Pero gracias, mil veces Gracias a Diosito Que me dio esta suerte Esta felicidad de mis hijitos Que estoy bien orgullosa Estoy contenta Y dichosa me voy a mi tierra Una alegría Una inmensa alegría De estar así con mis hijitos Es una inmensa alegría Que yo lleve mi corazón Hasta el día que yo me muera Eso, mil gracias Y darles suerte a mi hijito Que está por acá Ojalá que se comprendan Esto es hasta la muerte Esto no es para uno tiempo Esto es hasta que Dios diga basta Ahí dejarán Y yo tengo que venir por aquí a verlo De aquí adelante Tengo que yo siempre Echarlo menos para acá Con mi hijita Y ahorita somos una familia aquí Con don Carlos Con doña Melena Y ahorita yo que tengo que estar Viendo, yendo, viniendo Así tengo que estar Yo soy de Guarmaca Somos de la cerraduría de Guarmaca Nosotros Y eso tengo que yo estar acá Eso es como necesito Mis palabras Que Dios les dé vida Y sean dichosos Vivan Ojalá se comprendan Feliz estaría yo Pero por eso somos nosotros Tenemos que aconsejarlos De ambos lados Para que vivan Y sean felices ellos Esos son jóvenes Mis palabras Por mil años más Yo siempre supe Que te encontraría No hay tiempo Para decir Que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más